La Procuraduría General de Justicia de Sonora confirmó que el autor intelectual del asesinato del diputado electo Eduardo Castro Luque fue su suplente, Manuel Alberto Fernández Félix, con el fin de asumir su cargo con las prerrogativas y beneficios que esto conlleva. Así lo informó el fiscal estatal, Carlos Alberto Navarro, quien aseguró que el suplente de apenas 24 años de edad planeó y preparó el homicidio junto a otros cuatro jóvenes por intereses personales, económicos y políticos. Junto a Fernández Félix conspiraron diversas personas como Juan Manuel Rodríguez Hernández y Sergio Román Gil Zavala, quienes garantizaron su apoyo y colaboración a cambio de diversos favores y privilegios cuando fuera diputado local. Además, Joel Sánchez Gilber, Joel Sánchez Quesada, quien recibió el pago de 10 mil pesos por contratar a Wilfredo Álvarez Félix, el apodado El Willy, como actor material del homicidio a cambio de 40 mil pesos, explicó el procurador de justicia sonorense. Eduardo Castro, Luque y Manuel Alberto Fernández Félix participaron en las elecciones del 2012 como candidatos del PRIM, titular y suplente, respectivamente, por la diputación local por el distrito 17 con sede en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajami, que se ubica al sur de Sonora, resultando electos.